Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, chicos, les vengo a compartir el tema sobre los nuevos servidores de Geometry Dash y cómo se van a estar implementando cuando salga la actualización 2.2. Y es de que Robtop nos estuvo comentando un par de cositas de servidores, ya que en el momento en que estuvo compartiendo eso hubo muchísimos ataques de bots dentro de los servidores de Geometry Dash y esto hacía que se saturara todo y que así ya no podamos jugar los niveles online que hay en el apartado de niveles recientes, fiaturets, etc. Así que, antes de comenzar con estas publicaciones, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien, chicos, vamos a empezar con la primera publicación que es una pregunta que este usuario le comenta a Robtop y es que dice Rob, ¿actualizarás los servidores para que Geometry Dash no se cuelgue cuando se publique? Esto se lo pregunta Robtop porque en las actualizaciones de la 2.0 y de la 2.11 hubieron muchísimos errores al momento de actualizar, ya que cuando estaba todo actualizado y nosotros ya habíamos completado Finger Dash o el nivel de la 2.0 que creo que fue Deadlock y Geometry Dominator, no podíamos hacer nada durante 5 horas porque los servidores estaban totalmente rotos. Teníamos que esperarnos durante muchísimo tiempo hasta que Robtop restableció los servidores y así podíamos ya disfrutar de los niveles online. Pero bueno, después de esto, Robtop le comenta lo siguiente. Compré un nuevo servidor, mucho mejor, pero aún no me he mudado ahí. He estado pagando por él durante 3 meses. Recuerden, chicos, que estas publicaciones no son nuevas. Miren, pueden darse cuenta que esta fue del 22 de febrero. Entonces supongo que actualmente lo sigue pagando y ha pasado muchísimos meses después de que, digamos, que lo compró. Entonces, chicos, pueden darse cuenta de que Robtop ya tiene nuevos servidores y esto lo compró. Gracias, aparte también para solucionar este tipo de errores al momento de que se actualice Geometry Dash. También lo compró por el tipo de ataques que había en ese momento. Recuerden que también estaban atacando con bots. Pero era del diario, chicos, del diario que se caían los servidores por este tema y la verdad no sabemos al día de hoy si Robtop ya se mudó a estos nuevos servidores. También lo que nos comenta en otra publicación es lo mismo, necesidad de trasladar a nuevos servidores. Como ya te comenté, esto fue gracias a los ataques de bots que había en ese momento. Y también por el temita de la primera publicación del usuario que al momento de actualizar Geometry Dash no se puedan caer. Pues bien, chicos, ahora pasamos con otra pregunta de un usuario que le comenta lo siguiente. Robtop, he visto algunos puntos finales para el lobby de MP en Geometry Dash.com. ¿Significa esto que el versus se ejecutará en un servidor diferente? O sea, el modo versus. A lo cual Robtop le responde. Originalmente sí, pero compré un nuevo servidor que es mucho más rápido, aunque no me he mudado ahí. Así que puedo poner todo en el mismo servidor en lugar. Y bueno, ahí ya se cortó, pero bueno, básicamente nos dice que todo puede estar reunido en un mismo servidor. Yo recuerdo, chicos, que para esa época también Robtop nos estaba comentando de que tenía planes de poner diferentes servidores para cada modo. Como por ejemplo, los niveles del modo plataforma en un servidor, los niveles normales en otro servidor y obviamente el modo versus en otro servidor. ¿Qué pasa? Que ya con esta publicación Robtop nos confirma que en el servidor que tiene actualmente, que aún no se ha mudado, podemos tener todos ellos en un mismo servidor. Esto puede perjudicar un poco por el temita de que cuando se caiga este servidor, todos los niveles se van a caer. Y hubiera sido un poco más de ventaja que todo estuviera en servidores diferentes y que, por ejemplo, si los niveles normales se caen, pues podemos jugar los niveles del modo plataforma o el modo versus. Sin embargo, como Robtop nos comenta, todo va a estar junto en un mismo servidor. Y esto es todo lo que tenemos de publicaciones de Robtop respecto a este nuevo servidor. Aún no sabemos si se ha mudado ahí o no. Chicos, yo soy Eliacs del futuro y tengo que comentarles que es algo muy curioso ya que estuve grabando ese video y después de varios días, Robtop estuvo comentando de que los servidores se iban a caer. Pasaron como 5 horas o 6 horas, pero es que hagan de cuenta que no fue una caída de servidores como que durara una hora. Si no es que hasta Robtop publicó un tuit respecto a que se iban a caer los servidores. Mucha gente pensó que iba a llegar la 2.2, cosa que obviamente no iba a ser por el temita de que Robtop está implementando o está añadiendo nuevos servidores como comenté anteriormente. Pero bien chicos, ya para descartar dudas si se movieron los servidores o los trasladaron, Robtop lo que comentó en Discord fue lo siguiente. Y es que un usuario le comenta. ¿Estás moviendo los servidores? A lo cual Robtop le responde. Iba a hacerlo, pero necesito arreglar algunas cosas primero en el nuevo servidor. Ahora solo el antiguo proveedor de servidores se está moviendo algo de hardware. O sea que básicamente fue del proveedor, pero no en sí de Robtop. Así que yo creo que en el futuro si se vuelven a caer es porque Robtop ya está moviendo los servidores a uno mejor. Y obviamente pues ya sería durante un día a lo mejor la caída de servidores. Todo depende de cuánto se pueda tardar Robtop en hacer la movilidad de todos los datos, de los niveles, de tus datos guardados, etc. Pero por el momento esta caída de servidor solamente fue por el temita del proveedor. Así que por el momento no tenemos una noticia nueva respecto al tema de los servidores. Esto es todo lo que hay y bueno, pues tristemente todavía no estamos en los nuevos servidores. Sin embargo ya está Robtop haciendo todo lo posible para que nos pueda llegar a mover en ese nuevo servidor y que ya no se caigan. Así que solamente queda esperar ese día. Pero pueden darse cuenta chicos que Robtop ya está compró los servidores porque ya la 2.2 está cerca entre comillas. Siempre decimos que está cerca pero al final de cuentas nos tarda un año más porque agregó otra cosa. La verdad es que Robtop está un poco loquillo en ese sentido. Pero espero que me dejen su comentario de qué piensas respecto a este tema. ¿Ustedes creen que ya no va a haber caídas de servidores? Me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y también qué opinas respecto a los servidores que por un momento Robtop pensó en separarlos. Pero llegó a la conclusión de que todo va a estar junto. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor que todo esté junto o que hubiera sido separado? Déjenmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos y adiós.